El día de ayer se tuvo una mesa de trabajo, no de negociación, es una mesa de trabajo en la cual acudió el doctor Carlos Hernández Magallanes y estuvieron las autoridades del Hospital General Fresnillo, las autoridades también sindicales de la subsección número uno, que es a quien le toca. Miren, aquí les pongo las firmas también de los compañeros de jornada acumulada que tuvieron a bien mandarme este oficio con el cual inició esta manifestación pacífica de trabajar bajo protesta. Bueno, regresando a los puntos, ayer se tuvo una reunión amable y respetuosa en la cual se dieron soluciones parciales, no se ha solucionado la mayoría, se dieron soluciones parciales. El doctor Carlos manifestó su voluntad de que se fueran solucionando las cosas que le corresponden a él y también vamos a solicitarle al doctor Osvaldo Pinedo el día de hoy por escrito y al doctor Carlos Hernández una reunión urgente con ambas OPDs donde se pueda definir de manera clara y precisa qué le corresponde a cada una de las OPDs en materia de todas estas cosas, no solamente de las prestaciones, que eso ya es algo que tenemos muy claro en este momento, pero sí ahora quién le corresponde y qué le corresponde en materia de los insumos, del material, de los equipos, de algunos pagos que están pendientes para que esto pueda salir adelante. Y las soluciones parciales que se tomaron en el hospital implican ya reuniones esta semana con el área de cocina, con el área de farmacia. El fin de semana el doctor se comprometió a enviar un equipo del OPD Servicios de Salud del INSS Bienestar, que hará un recorrido por el hospital para revisar las cuestiones de instrumental, de equipo.